El señor Arad de la Torre, su primera película le dan el protagónico y un personaje cabrón, ¿no? De que no, de que besa a Barbara Mori. Y con Barbara Mori, nada mal. Yo fui un viene-viene, así. ¿El cuál? En la de Una Mujer Sin Filtro, mi personaje era un viene-viene. ¿Y cómo le hiciste? ¿Quieres saber todos mis diálogos? Ahí les va, ahí les va. Oye, y quiero saber cómo te preparaste también. Me preparé, ¿tenemos una gorra o no tenemos una gorra? No tenemos tanta producción hoy. No, ya tampoco. Mis diálogos eran. Qué bonito chifla, Daniel. Ahí está bueno. Oye, ¿te sale re bien? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué actor? ¿Sabes qué? O sea, te vi y dije, sí, queremos darle propina. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. A ver si lo hice igual. A ver, a ver. Pero es que Daniel como que se limpia aquí. Es que chifla diferente. Ahí está el dueño. Ahora yo, ahora yo, yo quiero, yo quiero. Espérense. Voy a qué cámara, acá? Ahí está. Ahí está. Ahí estoy. ¿De Daniel le voy a hacer? Así, así chifla. Ahí está bueno. ¡Bien! 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 ¡Hola, Bamitz! ¡Bien! 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 Ahí está bueno. Estos Danieles chiflan mejor que yo. Ya me hice, que estaba raro así. ¡Bien! 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 Ya, aquí se lo dejo a la pago al rato. Oye, a ver, a ver. ¡Oye! Hizo como policía. A ver. A ver. ¡Bien! ¿Por qué las güeras pueden chiflar? ¡Bien! 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 ¡Bien!